¿A qué le tiene miedo el gobernador? Algo habrá hecho Martín Orozco Sandoval, que de la misma manera que le aterra quedarse sin poder, se muere de miedo solo de pensar que andará por la calle como un ciudadano más y sin guaruras armados. Es por ello que a inicios del mes de junio envió al secretario general de gobierno Enrique Morán Fas con el diputado local Adán Valdivia con una orden. Sí o sí debería sacar adelante la modificación al artículo 21 de la Constitución Política del Estado de Aguascalientes para que, con dinero del pueblo, se le paguen durante los próximos seis años escoltas personales con permiso de portación de armas y armas oficiales para que lo cuiden en sus constantes huergas. Ya encarrerado, Adán Valdivia, exalcalde de Calvillo, incluyó que no solo el gobernador tenga este beneficio, sino también los expresidentes municipales y quienes se hayan desempeñado como fiscal general del Estado de Aguascalientes. La reforma constitucional aprobada el 30 de junio y publicada en el periódico oficial el 15 de agosto permite garantizar que policías estatales cuiden las espaldas del exgobernador por un periodo igual al tiempo que se desempeñó en ese encargo, esto es, durante los próximos seis años. Ya con la ley a su favor, Martín Orozco realizó la solicitud formal para tener guaruras a partir del 1 de octubre ante el Consejo Estatal de Seguridad Pública del Estado, cuyos integrantes se reunieron en estos días de manera discreta, casi secreta, y aprobaron por la vía del Fast Track la petición para que, con dinero del pueblo, se cuide seis años a Martín Orozco una vez que éste haya dejado el cargo. Para nadie, es tampoco es un secreto que los escoltas de Martín Orozco Sandoval no se han caracterizado precisamente por su rectitud. Basta recortar que en octubre de 2011 fue detenido Cristian Leos Vásquez, quien fue su guarura mientras era alcalde de Aguascalientes y al que encarcelaron por sus nexos con el cártel de la oficina. Ya siendo gobernador, en agosto de 2018, dos escoltas de Martín Orozco se vieron envueltos en un enfrentamiento a balazos en Zacatecas y del cual nunca se investigó al fondo. También está el tema del pepenador. Habrá que ver si Martín Orozco quiere guardaespaldas o cómplices.